23 de enero, Marta Londoño, epidemióloga, Secretaría Seleccional de Salud de Antioquia. Hoy para el departamento se han identificado 1.808 personas infectadas que residen en 78 municipios, una edad promedio de infección de 42 años. Son 1.491 del Valle de Aburrá, 145 de Oriente, 48 de Urabá, 29 de Suroeste, del Norte 24, Bajo Cauca 23, Nordeste 19, Magdalena medio 15, Occidente 14. Para un total de 316.169 personas infectadas, de las cuales se han recuperado 300.016 personas. Y tenemos activos en el departamento 9.865. Del total de personas infectadas son 164.153 mujeres y 152.016 hombres, una promedio de 37 años. Son los jóvenes que se infectan y llevan la infección a los adultos mayores. Hoy tenemos hospitalizados en el departamento 1.134 personas, de las cuales son de nuestro departamento 1.131 y tres de otros departamentos, de los departamentos de Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. Ellos están dos en cuidado intensivo y uno en habitación general. Del total de departamentos hospitalizados tenemos 722 personas en unidad de cuidado intensivo y 409 en habitación general. Tienen una condición grave, el 57% de estas personas significa que estén en alto riesgo de fallecer. Hoy, lamentablemente, reportamos 40 fallecidos. 18 de Medellín, 5 de Río Negro, Itagüí 3, La Ceja 3, Envigado 2, Bello 1, Caldas, Carmen de Vioral, Cisneros, Coconá, Nariño, Sabaneta, San Carlos, San Pedro, una persona fallecita. Infórmese de que hay personas fallecidas en municipios muy remotos, muy lejanos. En cualquier parte puede fallecer una persona por coronavirus, aun que no se le haya hecho el diagnóstico previo, sino ya cuando haya fallecido. Un total de 5.622 personas fallecidas en el departamento. Por favor, es tiempo de fin de semana, de estar en casa, de continuar cuidando su familia como lo ha hecho hasta ahora. Cuide sus integrantes de su familia, evite los riesgos, utilice la mascarilla en todo momento, lávese las manos con mucha frecuencia. No es tiempo para estar en reuniones ni en aglomeraciones, es tiempo para evitar los riesgos. Mantenga el distanciamiento físico. Cuídese, ayúdenos a cuidarnos.